¡Hola a todos colegas! Soy Saenza y continuamos con la novela visual de Steins Gate. Estamos en el final verdadero, este es el tercer vídeo de este final. Está resultando bastante más largo de lo que me esperaba. De hecho estaba convencidísimo en el vídeo anterior de que ya se iba a acabar y no fue así. Así que ahora mismo diría en principio que creo que con este va a ser el último. Bueno, de todas maneras lo tenéis puesto arriba en el título del vídeo, si lo es o no. Pero yo ahora mismo no lo sé y quizá no lo sea. Sea como sea, lo veremos mientras lo juguemos, eso está claro. ¿En qué punto estábamos? Bueno, spoilers evidentemente. Rintaro había viajado al pasado en la línea del universo alfa, había viajado al pasado en la máquina del tiempo de Shuzuha para intentar detener el asesinato de Kurisu. Y ¡oh, paradoja! Es el propio Rintaro quien asesina a Kurisu cuando intenta apuñalar al padre de Kurisu. Porque el padre de Kurisu intenta matar a Kurisu. Bueno, un poco enrevesado pero al final es lo que ocurre. Vuelven al presente y Rintaro está conmocionado por ser el responsable de la muerte de Kurisu. ¿Qué le dice Shuzuha? Que esto estaba planeado. Que el Rintaro del futuro, el tío Kabe, le había dicho que al menos tenía que ver una vez cómo moría de verdad Kurisu y que ahora tienen que volver al pasado, entre otras cosas, para intentar que el padre de Kurisu no patente la tesis de Kurisu en la que crea una máquina del tiempo, teóricamente hablando. Ya sabéis además de que el padre de Kurisu tiene un accidente de avión y no se quema esa tesis porque lleva el sobre consigo mismo ya que al pasar los controles de seguridad dentro del sobre estaba el UPA metálico que le había regalado a Mayuri. Bueno, pues ese es el resumen de todo el vídeo anterior. Me imagino que intentarán en este vídeo intentar hacerse con el UPA metálico para que se queme el sobre de la tesis de Kurisu e intentar salvar a Kurisu. Ya como sea, lo vamos a ver a continuación y como siempre os recuerdo en la caja de descripción del vídeo tenéis mis redes sociales y mi canal de Telegram para que le echéis un vistazo. Y ahora, al lío. Y aquí estamos. No es como si quisiera engañarte, al parecer era necesario para el plan. Eso fue lo que me dijeron. Se refiere a lo que os dije, a que Rintaro viera al menos una vez cómo Kurisu era asesinada. ¿Quién te dijo eso? Siento haberte dado un recuerdo tan doloroso, tío Karin. No lo entiendo, explícate. No hace falta. Suzuha señala al teléfono que estoy agarrando. Escucha y lo entenderás. ¿Escuchar qué cosa? Ya debería estar en ese teléfono. Un correo del mismísimo tío Karin del 2025. ¿Eh? Un correo con un vídeo. Tu teléfono lo recibió, ¿verdad? Eh, ciertamente lo recibí. ¿Cuándo fue eso? El 28 de julio. Ese día. Justo después de que me encontrara por primera vez con Kurisu. Justo cuando intenté llamar a Mayuri, recibí un misterioso correo con un vídeo. El remitente era una dirección que no había visto antes. Entonces, ¿está hablando de eso? Pero no había nada dentro. Todo lo que había eran interferencias. Si lo intentas ahora... Los labios de Suzuha se tuercen con una sonrisa. Si lo intentas ahora, tras fracasar una vez en salvar la vida de Makise-Mai... Eh, Kurisu, deberías ser capaz de verlo. ¿Estás de coña? ¿Acaso es eso posible? Medio dudando, empiezo a usar el teléfono. Solo hay un correo con vídeo. Cuando compruebo el remitente de nuevo, veo que es la misma dirección que la del email de antes. Lo que quiere decir que el remitente es la misma persona. Así que básicamente, el propietario de esa dirección es mi yo de dentro de 15 años. Hablando de 2025, Suzuha me dijo que es el año en el que muero. Justo antes de morir, envié este correo a mi yo en el 2010. El plan para alcanzar la línea de universo desconocida, también llamada como Stainsgate. ¿Podría la respuesta a eso estar en este correo con vídeo? Mayuri y Daru me rodean mirando por encima de mi hombro. Respiro hondo y presiono el botón de reproducir con mi tembloroso dedo. Lo que primero aparece en la pantalla son interferencias. Es igual que antes. No hay un mensaje oculto en este correo con vídeo. ¿Eh? De repente las interferencias se interrumpen y veo la silueta de alguien. Quizá fue grabado en un área con poca luz, pero no puedo ver claramente la cara de la persona. Es evidente que es él. Es el mismo. Pelo descuidado, viste una bata blanca. ¿Son esos sus únicos rasgos? ¿Es este tío Ocarin dentro de 15 años? Probablemente, mira, se parece un poco a Ocarin. ¿Ah, sí? ¿De verdad que ese tío soy yo? En el otro lado de la pequeña pantalla del teléfono está el mundo de dentro de 15 años. Incluso si me lo dices, no me lo creería para nada. Tampoco puedo creerme que esté mirando a mi futuro yo. ¿Recibiste el correo? Ve a mirar las noticias en la televisión. Si ya lo hiciste, entonces sigue escuchando. Así que el último correo después de todo fue de ese tío. Este tío soy yo. No parece real. Encantado de conocerte. Yo de hace 15 años. ¡Guau! Ocarin dentro de 15 años tiene una voz muy profunda. Te he enviado este correo con vídeo desde el 2025. Usa los mismos principios que los D-Mails. Al alcanzar esta línea de universo beta, desmontaste el microondas teléfono. Nombre provisional, ¿correcto? Pero yo, tú, en menos de un año volverás a la teoría del viaje en el tiempo. Y continuarás con ella durante 14 años. Ahí es donde estoy ahora. Por el camino logré fabricar un dispositivo que sobrepasa el límite de 36 bytes del D-Mail. El hecho de que estés escuchando este correo con vídeo significa que fallaste en salvar a Kurisu, ¿verdad? Doloroso, ¿verdad? Sé cómo te sientes. Después de todo, yo soy tú dentro de 15 años. Eso es, yo también fallé. Tras fallar han pasado 15 años. ¿Entiendes por qué te hice fallar, verdad? Era necesario, necesario para mí, para pensar en mi obsesión durante estos 15 años. Intentaste salvar a Kurisu y fallaste. Tú mismo mataste a Kurisu. Esa amargura, esa culpa, te ataron a mí, quien completó este plan en el 2025. Es por culpa de esa obsesión en sí que soy capaz de enviarte este correo con vídeo. Justo como sabes, el universo converge debido a los campos de atracción. Normalmente, si simplemente viajaras en el tiempo, serías incapaz de salvar a Kurisu. Es por eso que tenías que fallar una vez. Para crear la causa y efecto, eran los preparativos. Gracias a que fallaste, no he hecho nada más que estudiar durante estos últimos 15 años. El profesor Naokabachi comenzó una polémica mundial por el viaje en el tiempo. Y el mundo fue a la guerra. Todo el tiempo sobreviví bajo tierra, continuando mi propia investigación de viaje en el tiempo. La máquina del tiempo que usa Suzuga fue creada usando mi investigación y la de Daru. Pero la teoría básica fue diseñada por el ser. Fue desarrollada por la maquise Kurisu en la línea de universo que tú deshiciste. El número del modelo es tipo C204. La C se refiere a Cristina. Creo que sabes lo que eso significa. De todos modos, la causa y efecto han sido establecidos. Hablemos sobre la fase inicial del plan. El plan para cambiar la divergencia y alcanzar la línea de universo desconocida. La Steins Gate. Por cierto, el que la llamó Steins Gate fui yo. Tú de todas las personas deberías entender por qué es la Steins Gate. No significa nada realmente, ¿verdad? Hay dos requisitos para alcanzar esa Steins Gate. Uno es salvar la vida de maquise Kurisu. El otro es destruir la tesis Nakabachi que el profesor Nakabachi se llevó a Rusia. Pero intentar cambiar ese pasado fue inútil. Eso es lo que debes estar pensando ahora. El universo convergerá. Esa fuerza no te dejó cambiar el pasado, ¿correcto? Pero sin lugar a duda, hay una forma. Puedes salvar a Kurisu. De acuerdo, y os escucha atentamente. En ese día, el 28 de julio, tu yo del pasado debe haber ido a la presentación del profesor Nakabachi sin saber nada. No debes deshacerlo que él, él vio. Porque ese es el pasado decidido, el resultado convergente de la línea de universo. Pero... ¿Puedes engañar? Seguro que quieres decir... ¿Qué significa eso, verdad? Calma, lo explicaré ahora. A quien engañarás es a ti mismo. Tu yo del pasado presenció a Kurisu derrumbada sobre un charco de sangre. Si no lo hubieras visto, entonces todo lo que hubieras hecho hasta ahora y todo lo que he hecho hasta ahora se volvería una paradoja temporal, ¿entiendes? Al presenciar la muerte de Kurisu enviaste un email que fue interceptado por el Echelon, el cual avisó al ser. Recuerda lo que experimentaste en la línea de universo alfa. Todo lo que ocurrió allí fue la muerte de Mayuri. Te encontraste de nuevo con la Kurisu viva. La obligaste a convertirse en una Love Man y juntos diseñasteis la máquina de salto temporal. Fueron solamente tres semanas, pero para ti fue el tiempo que pasaste con la persona llamada Maquise Kurisu. El tú, ahí y ahora. El yo, aquí y ahora. Ninguno de los dos es el Okabe Rintaro que solo vivió en esta línea de universo beta, donde Kurisu murió el 28 de julio. Pero tú recuerdas ir a la línea de universo alfa, vivir con Kurisu y sacrificar multitud de recuerdos para salvar a Mayuri. Pero seguiste luchando durante esas tres semanas. Ese es el tipo de existencia que deberías ser. Si no vieras a Kurisu derrumbada sobre un charco de sangre en el oscuro pasillo de Radio Kaikan, no habrías enviado a Daru un email y el Echelon no lo hubiera interceptado. No hubieras hablado raro a Kurisu cuando te lo volviste a encontrar más tarde. Kurisu no se habría interesado en ti. Y entonces, tú no estarías ahí ahora mismo pensando, quiero salvar a Kurisu aunque tenga que viajar en el tiempo. El yo en el 2025 no habría hecho el plan para alcanzar la Stage Gate. El yo en el 2025 tampoco te habría enviado este correo con vídeo. Daru no habría perfeccionado la máquina del tiempo en el 2036. Suzuha no habría aparecido ante ti con su máquina del tiempo. No debes negar esas tres semanas que experimentaste fluyendo entre líneas de universo. No debes deshacerlas. Tú estás justo ahí, habiendo viajado por multitud de líneas de universo con el fuerte deseo de salvar a Kurisu. Yo estoy justo aquí, habiendo pasado toda mi vida hasta el 2025 desarrollando la máquina del tiempo con el deseo de salvar a Kurisu. Donde te encuentras ahora mismo es la llegada del momento que deseamos para salvar a Kurisu. Yo, que no moví ni una línea de universo, nunca llegué a ese momento. Todo lo que ocurre tiene un significado. Los preparativos para mi plan ya han terminado. Todo lo demás depende de ti. A continuación te resumiré tu última misión. La operación Norna del futuro. Cambia el resultado sin cambiar el pasado decidido. Kurisu derrumbada sobre un charco de sangre y observada por Kabe Rintaro. Ese pasado ha sido decidido. Pero pensando la inversa eso significa que eso es todo lo que ha sido decidido. Engaña a tu yo del pasado. Engaña al mundo. Esa es la lección para llegar a la Steins Gate. Buena suerte, querido demente científico loco. Tú. Él. Sai. Kongrow. Con esas palabras finales el correo con vídeo termina. Mayuri y Daru están atónitos. Más bien desconcertados y sin haber entendido nada. Y noto sus emociones pasar a través de mi espalda. Pero yo, yo... Me pregunto por qué será. Empiezo a reírme de forma espontánea. Hasta hace nada estaba maldiciendo mi propia inconsciencia por haber matado a Kurisu con mis propias manos. Estaba desesperado por todo. Y ahora me estoy riendo. ¿Operación Norma del Futuro? ¿El Sai Kongroo? ¿Pero qué hago diciendo esas estupideces a los 33 años? ¿Engaña a mi yo del pasado? ¿Engaña al mundo? ¡Qué estupidez! Es realmente patético. No puedo soportar mirar. Pero esa manera de pensar no la odio. De acuerdo. Hagámoslo. Después de todo, esta es la elección de las Tensgate. Soy el demente científico loco. Pouin Kyouuma. Engañar al mundo no es ningún problema. Después de todo, cambiar el mundo es algo que yo mismo debo hacer. Guajajajaja. Guajajajaja. Guajajaja. A saber qué significa engañar al mundo. Bueno, eso... Bueno, Mayushi tampoco tiene ni idea. Chicos, ni siquiera podéis entender eso. El pasado decidido es solamente Makise Kurisu derrumbada sobre un charco de sangre. Y yo presenciando eso, nada más y nada menos. Todo lo que vi fue Kurisu derrumbada sobre un charco de sangre. Ya estuviera viva o no, Makise Kurisu. No fue parte de mi observación. ¿Es eso verdad? ¿Yo de dentro de 15 años? Eh... Mayuri la dé a la cabeza por la explicación. En otras palabras, pensad en la posibilidad de esta escena. Kurisu yacendo encima de un charco de pintura roja esparcida por el suelo inconsciente. ¿Eh? ¿Eso fue lo que pasó? Mayuri me mira con admiración. Me rindo. Espera, espera un momento. Las noticias del incidente de Makise Kurisu eran bastante claras. El ahora no importa. El problema es el que el tío Karin vio ese día, el 28 de julio. ¿De verdad? Sí, de verdad. Y eso es porque el yo de pie aquí ahora mismo no vivió solamente en la línea de universo beta desde el 28 de julio hasta hoy. Es el yo que ha viajado a la línea de universo alfa y regresado. El resultado que ocurrió en ese momento en la línea de universo beta no importa. Así que lo que voy a hacer es reproducir simplemente la escena que vi en ese día. De una manera en la que Kurisu no muera. Y también debes destruir la tesis Nakabachi. ¿Puedes hacerlo? ¿Pero con quién te crees que estás hablando, soldado a tiempo parcial? ¿Soldado a tiempo parcial? Lo diré una vez más. Yo soy el demente científico loco. ¡Oh, Winky Uma! Sin importarme las miradas de escepticismo de mis camaradas, me peino el pelo hacia atrás con un movimiento. Ya puedo ver la operación norma del futuro dentro de mí. Pero necesito prepararme. lo más claramente que puedo, sacando los recuerdos a flote y ordenándolos. Y entonces intento simular qué acciones debería tomar. ¡Oh, Karin! ¡Oh, Karin! ¡Tengo las cosas! Abro los ojos al oír la voz de Mayuri. De acuerdo. Respiro hondo y me levanto, hice que Mayuri fuera a buscar algunas cosas, ya que es más rápida a pie que Daru y yo. La respiración de Mayuri es normal a pesar de que ha ido hasta el laboratorio y vuelto en este calor. Se apresura hacia mí con una sonrisa triunfante, casi como una perrita juguetona moviendo la cola. Toma, ¿está todo bien? En su mano hay un palo de plástico de unos 30 centímetros de largo. Lo cojo y asiento satisfecho. ¡Buen trabajo, Mayuri! Mayushi, está feliz de ser útil para Okarin. Ah, y ya que estamos, toma esto también. Lo que me presenta mientras dice eso es un plátano. Parece que me está diciendo que me lo coma antes de irme. ¿Qué es eso? Es un plátano. No quiero decir esa especie de palo. Esto no es un palo, es una espada. Un invento de nuestro laboratorio. Aparato futurista número 6. The Loom Saber. ¿The Loom Saber? Un palo fluorescente de color rojo. Son esenciales para los conciertos de idols o actrices de doblaje. Pero no es solo un palo fluorescente. Tiene forma de sable, justo como su nombre implica. Por lo que puedes representar Spark Wars. ¡Guau, mola! Además, también puede crear sangre falsa. Si desplegas el tapón que hay en la punta, empieza a salir una sangre espesa. No entiendo qué quieres conseguir con todo eso. ¡Puedes hacer luchas de espadas más realistas! Lo que quiere decir que todo era inevitable. Ya entiendo lo que vas a hacer. ¿Vas a usar esa sangre falsa como sustituta de la sangre de Maquise Kurisu, verdad? En efecto. Fascinado por mi propia genialidad lleno mis mejillas de plátano. Después de todo, soy un sano científico loco. ¡Guajajaja! Meto el Cialum Saber en mi bolsillo. Como mide casi 30 centímetros de largo, sobresale un poco, pero no me importa. También meto en mi bolsillo el Taser que Daru acaba de comprar. Con esto todos los preparativos están hechos. Hago una señal a su zuja con los ojos. Tío Karin, saltemos a ese día una vez más. Al 28 de julio. Solo hay suficiente combustible en la máquina del tiempo para un viaje de ida y vuelta más. Lo que quiere decir que esta es nuestra última oportunidad. ¿Nos vamos? Vamos. Cambiaré el mundo. Eshubo a bordo de la máquina del tiempo con su zuja por segunda vez. Por cierto, ya le pregunté a su zuja qué pasaría si me encontrara a mi yo, que ya había viajado una vez, en otras palabras. A mi yo que apuñaló a Kurisu. Lo que dijo fue, no nos lo encontraremos. La línea de universo donde ya he matado a Kurisu es minúsculamente diferente de a donde vamos a viajar. Lo que quiere decir que el viaje en el tiempo cambia ligeramente el porcentaje de divergencia de la línea de universo. Aunque por supuesto ese valor sigue en el margen de error del campo de atracción, así que no puede hacer ningún cambio en concreto. Pero no es como si fuera un universo paralelo. Al final la convergencia del campo de atracción provoca que se conviertan en la misma línea de universo. Engañar al mundo y al yo del pasado viajando en el tiempo no es un sinsentido. Karin. Mayuri se inclina hacia la escotilla y acaricia dulcemente mi mejilla. Vuelve, ¿vale? Por supuesto. Sonrío en respuesta y levanto el pulgar. Daru y Mayuri me despiden con palabras de ánimo mientras cierro la escotilla. Suzuha ya ha empezado a hacer funcionar la máquina del tiempo. El destino del futuro también depende de esta misión. Dice Suzuha mientras toquetea los botones. ¿Centamos contigo, tío? Sin responder cierro en silencio mis ojos. Extrañamente mi corazón está muy tranquilo. Sin prisas, sin tensión, sin la ansiedad del primer salto. ¿Cuántas veces he fallado hasta ahora? Alimentando mi ego he sacrificado muchos recuerdos y herido a muchas personas. Aunque sí que deshice cada uno de esos fallos. ¿Están grabados a fuego en mi cabeza? No debes negar esas tres semanas que experimentaste fluyendo entre líneas de universo. No debes deshacerlas. Todo tiene un significado. Ni una sola cosa fue inútil. Ya no tengo miedo. No puedo tener miedo. Tengo que pagar por todos esos recuerdos que he sacrificado. Tengo confianza en mí mismo. Es mi yo aquí y ahora. Seguro que alcanzaré mi meta. La línea de universo desconocida. La Stage Gate. Su futuro es desconocido. Pero así es como debería ser. Así que no hay razón ahora para pensar en el futuro. Tampoco hay razón para dudar. Solamente hay una cosa en la que me debería concentrar. Salvar a Kurisu. Vuelve la sensación de que tiran de mi espalda. Chispas de arcoiris empiezan a flotar por mi campo de visión. Empecemos. Esta es mi última cruzada. ¿Wie? Salgo de la máquina del tiempo. A una vacía y triste azotea. Un poco a lo lejos puedo ver la parte de arriba de la estación. Esta es la tercera vez que he estado aquí. Solo una vez más simulo en mi cabeza lo que debería hacer ahora. Aunque la restricción del tiempo es bastante dura, no me queda otra salvo hacerlo. No. Ya ha sido decidido que tengo que hacerlo. Eso es lo que me digo. Tras esperar a que Suzuja rompa la cerradura, me apresuro adentro como la última vez. Una vez más evito por los pelos a mi primer yo, pero esta vez me detengo en el séptimo piso. La última vez fui directamente hasta el cuarto piso, pero esta vez no. Dirijo mi atención al área de máquinas de gasapón cerca del rellano. Ahí está la primera cosa que debería hacer. Figuras 3D de personajes de la serie Rai Net Kakeru. Aquí es. En esta máquina de gasapón conseguí el super raro Metalupa. Sin dudarlo inserto la moneda de 100 yenes que preparé de antemano y giro con fuerza la palanca. Un gasapón cae de la puerta y justo cuando lo cojo... ¡Guau! ¡Es Rai Net! Escondo mi cara sorprendido. La voz de Mayuri se está acercando. ¿Ya está viniendo? Me apresuro a dejar el lugar sin hacer contacto visual con Mayuri. Con suerte Mayuri estaba tan fascinada con las máquinas de gasapón que no se dio cuenta de que era Okabe Rintaro. Mientras bajo al cuarto piso compruebo el contenido de la cápsula. Dentro estaba el Metalupa, el super raro y metálico Upa. Cambié la secuencia de premios que la máquina de gasapón entrega. Lo que quiere decir que lo que mi primer yo recibirá es... La respuesta es obvia. Me doy la vuelta para confirmarlo. Kurisu estaba justo detrás mía, justo a punto de llamarme. Se acordaba, sorprendida, cuando me doy la vuelta de repente. O sea, esa cobarda. Oye, no acabas de bajar de la zo... Voy a... ¿Eh? Voy a salvarte. Te lo juro. ¿Qué quiere decir? No digo más. Si le cuento todo aquí, Kurisu ya no tendrá una razón para hablar con mi primer yo. Por otra parte, necesito dejar la verdad de intentar decirle algo. Si no lo hago entonces tras esto, Kurisu no tendrá una razón para sacar a mi yo que intenta buscar pelea con el profesor Nakabachi. Le doy una palmada a los hombros de Kurisu y una vez más subo corriendo las escaleras. ¡Eh! ¡Espera! Porro hasta el séptimo, hasta el sexto piso y echo un vistazo desde las escaleras a cómo están yendo las cosas en el séptimo piso. Cuando miro de nuevo a la máquina de Gazapón, en lugar de a Mayuri veo a mi primer yo girando la palanca de la máquina. ¡Guau! ¡Es un Upa! ¿Es raro? No es raro, pero ¿no es monísimo? ¡Mayushi adora a los Upa! Sonrío por mi pequeño secreto. Después de todo, cambié el orden. Lo que quiere decir que lo que Mayuri está firmando ahora es un simple Upa, no un metal Upa. Y eso significa que... Si son tan amables que la audiencia para la representación de hoy, la rueda de prensa sobre la máquina del tiempo del profesor Nakabachi, se reúna en el salón de actos. ¡Muchas gracias! Una voz desde el micrófono del octavo piso anuncia al comienzo de la presentación. Mi primer yo sube al octavo piso, pero sin moverse del sitio, Mayuri saca un bolígrafo y empieza a firmar el Upa. Justo como planee. Cuando el profesor Nakabachi emigró a Rusia el 21 de agosto, tenía el metal Upa que Mayuri había firmado. Si cambiamos ese metal por plástico, entonces debería ser afectado por el incendio en el avión del Nakabachi. Pero la única pregunta que queda es ¿Cómo exactamente el Upa de Mayuri cayó a las manos del profesor Nakabachi? Sigue gochando un vistazo a Mayuri, quien la siente satisfecha tras terminar su firma y corre tras mi primer yo. Y coloca al Upa en el bolsillo de su abrigo. O al menos lo intenta, pero no llega a entrar. Cae al suelo y se va rodando. Mayuri sube corriendo las escaleras sin haberse dado cuenta. El Upa fue rodando hasta el rellano. ¿Lo cogió Nakabachi? Pero en esos momentos Nakabachi está arriba, preparándose para su conferencia. Es imposible que pueda recogerlo. Y entonces Kurisu sube por las escaleras. Me doy prisa y me escondo en el otro lado del rellano del séptimo piso. Fui salvado por la forma especial de las escaleras. Si tuvieran una forma normal no hubiera tenido una ruta de escape. Kurisu sube hasta séptimo piso sin percatarse de mi presencia. Se da cuenta de lupa que hay en el suelo y lo recoge. Ya veo. Así que fue Kurisu quien recogió el lupa. El efecto mariposa. Este evento casual tuvo un gran efecto en el incendio en el avión de pasajeros ruso de dentro de tres semanas. Incluso provocó la tercera guerra mundial. Kurisu recoge el lupa y mira preocupada a su alrededor. Quizás esté buscando al propietario. Pero claro, Kurisu no sabe quién es Mayuri. En este momento del tiempo esas dos ni siquiera se conocen. Al final, Kurisu pone el lupa en el interior del sobre de que lleva en las manos y sube al octavo piso. Tras haber confirmado esto me dirijo hacia el pasillo del octavo piso. Bueno, ¿y ahora qué va a hacer? Con el taser va a electrocutar a Kurisu, ¿no? Al fin ya empieza lo bueno. Agarro hacia el loomsaber y lo sacudo en silencio. Activando por tanto la pintura fluorescente de color rojo en su interior. Durará unos 10 minutos. Debería oscurecerse antes de que Kurisu venga. Puedo ver claramente qué es lo que debería hacer. Pero será difícil hacerlo bien. Bien, me pregunto cómo de bien poder esquivar el alterado Manakabachi. Esa debería ser la parte más difícil. Si la cago, entonces Kurisu será asesinada. ¿De qué estás tan asustado, Huoinkyo Uma? Obviamente todo está saliendo como esperábamos. Hablo conmigo mismo como si me diera instrucciones. La operación norma del futuro es perfecta. Después de todo estuve 15 años perfeccionando este plan. Creo en mí mismo. Creo en Huoinkyo Uma. Y definitivamente salvaré a Kurisu. Me quedo al acecho en las mismas cajas de cartón de la última vez. Cierro los ojos y espero a que llegue ese momento. Escucho los escasos sonidos de aplausos provenientes de salón de actos. Lo que quiere decir que debería escuchar pisadas pronto. Y justo como pensaba, veo a Kurisu en el mismo momento que cuando esperé aquí la última vez. Apoyada contra la pared, Kurisu comprueba el contenido del sobre y sonríe levemente. Ahora entiendo por qué está sonriendo por el Upa que hay dentro. Probablemente está sonriendo por lo adorable que es. No te pega para nada, Kurisu. Sonrío amargamente en mi interior. Mi corazón está en calma a pesar de que ya he llegado a este punto. La aparición de Nakabachi es mi señal para empezar. Cuando saque su cuchillo lanzaré el Cialum Saber. Entonces espantaré a Nakabachi y aturdiré a Kurisu. Puedo hacer ambas cosas blandiendo el taser que preparé de antemano. Ese era mi plan. Muy arriesgado, ¿eh? El siguiente par de pisadas se acerca. Kurisu alza la cabeza. No puedo confirmarlo, pero sin duda es Nakabachi. Tengo algo de lo que hablarte. ¿Estás escuchando, papá? Cada palabra que murmura Kurisu es la misma. ¿Qué es eso? Papá, escuché que ibas a celebrar una presentación sobre máquinas del tiempo. Así que también pensé sobre ello acerca de si se podía hacer o no una máquina del tiempo. Un ambiente inquietante fluye entre los dos. Nakabachi ni siquiera intenta esconder ni un poco su descontento. Sin duda parte de culpa la tiene mi primer yo, por la queja que hizo durante la presentación. Es casi el momento de que Nakabachi pierda los nervios. Una vez más compruebo el Cialum Saber en mi mano. El brillo ya se ha oscurecido. Si quito el tapón en la punta, la sangre falsa fluirá. Casi dejo de respirar sin querer. Acerco el oscuro Cialum Saber a mis ojos para estudiarlo en detalle. La sangre falsa en su interior ha empezado a endurecerse. ¡Qué extraño! Esto no debería estar pasando. Estaba seguro de que seguiría líquida durante al menos 30 minutos después de que se fuera al brillo. ¿Un fiasco? ¿Sería defectuoso? Eso me recuerda que en realidad no hemos usado el Cialum Saber ni una sola vez. Los productos químicos en su interior son de un solo uso, así que es un objeto consumible. Considerando la condición financiera del laboratorio, nunca lo usamos, pensando que sería un desperdicio. Menuda desgracia darse cuenta de ello en este preciso momento. ¡Ni siquiera traje uno de repuesto! ¡Ah! Esto no estaba previsto. La escena simulada en mi cabeza se derrumba. ¡No fui exiliado! Me sobresalto por el grito furioso de Nakabachi. ¡Esos incompetentes payasos simplemente estaban celosos de mi superioridad! ¡Estaban asqueados de mí y me abandonaron! ¡Por favor, no grites! El tiempo no se parará para mí. ¿Cómo me recupero ahora de la situación? Es imposible dejar este lugar. En poco tiempo Nakabachi atacará a su propia hija. Si salgo después de eso, el resultado será simplemente el mismo que la última vez. Terminaré matando a Kurisu de nuevo. Eso debe ser evitado a toda costa. Pero entonces, ¿qué debería hacer? ¿Volver a la máquina del tiempo y empezar de nuevo? No, no puedo. Suzuka ya me lo dijo. No hay suficiente combustible para volver a saltar a través del tiempo. Esta es mi última oportunidad. ¡Eh! Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. Así que hay un montón de lo que quiero hablarte, papá. Estás viviendo ahora mismo en Aomori, ¿verdad? Vuelve. ¿Eh? Regresa ya, América. No quiero volver a ver tu cara. Pero... ¿Qué quiere decir que quieras escuchar mi opinión? ¿Qué quieres decir con doble firma? Eso no es lo que estás pensando, pero ni de lejos. ¿Me equivoco? No sé si es porque estoy apurado, pero el sudor no para de bajarme por la frente. Mi corazón sigue latiendo, como después de hacer el ejercicio y mi respiración se acelera. Cubro mi boca con la mano para suprimir el sonido de mi respiración. Me tienes lástima, me desprecias, aún siendo mi hija. ¿De qué estás hablando? Tranquilízate. Estoy completamente tranquilo. No me digas lo que tengo que hacer. Akabachi no parará de calentarse. Las mismas palabras, el mismo desarrollo. Directo hacia la tragedia. Tiempo. Por favor, detente. Empiezo a suplicar, pero paro rápidamente. ¿Vas a depender de Dios, Huo Inkyouma? Pero, ¿ya lo olvidaste? Te diré por qué te llamé aquí hoy. Quería triunfar. Iba a alardear de la grandeza de mi investigación. Iba a enseñarte cómo de desesperante mente lejos estamos. Yo cambiaré el futuro. Yo engañaré al mundo. Y, aún así, todo fue en vano por culpa de ese maldito mocoso. Sé que me viste y te reiste de mí. Pero, ¿hasta dónde llegarás para ridiculizar a tu propio padre? No me he reído de... ¿Quieres escuchar mi opinión sobre esta tesis? Te la diré ahora mismo. Publicaré esta tesis con mi nombre. Eso es todo. Olvídate del cruel Dios. Olvídate de la voluntad del universo. Salvaré a Kurisu yo mismo. No dejaré que muera otra vez. No, mataré a Kurisu. Papá, ¿es posible que la estés robando? ¿Qué has dicho? Estás robando mi tesis. Esa era la última cosa que pensé que harías. La mejilla de Kurisu es golpeada. ¿Con quién te crees que estás hablando? Al fin ha empezado. Nakabachi coloca sus manos en el cuello de Kurisu. Los gemidos de agonía de Kurisu llegan a mis oídos. Todavía hay una manera de evitar la muerte de Kurisu. El charco de sangre que vi una vez extendiéndose debajo del cuerpo boca abajo de Kurisu. Aún hay una manera más de reproducir eso aparte de usando sangre falsa. Y esa manera es... Una apuesta. ¿Utilizar la convergencia del universo contra sí misma? Pero no sé las posibilidades de ganar esta apuesta y de llegar a la línea de universo desconocida. La Stage Gate. ¿Y crees que entiendes cómo me siento? ¿Por qué te crees que eres superior? Te detesto. Odio tu misma existencia. Nadie en este mundo es superior a mí, ¿entiendes? Es una desgracia. No hay razón para que una hija sea superior a un padre. Así que me alejé de ti. No pude soportar el pensamiento de que fueras mi hija. Por tu culpa. Por tu culpa. No, no digas más. Soy un científico loco superior a Dios. Lo que deseo es el caos. No necesito ningún futuro predeterminado. ¡Defente! Avanzo lentamente desde mi cobertura. Nakabachi se gira hacia donde estoy aturdido. Ojos brillantes inyectados en sangre. ¿Tú eres el de antes? Por tu culpa mi presentación fue un fracaso. Las manos de Nakabachi se separan del cuello de Kurisu. ¿Cómo te atreves a mostrarme tu cara de nuevo? Vosotros, todos vosotros estáis en mi camino. Estás confabulando con Kurisu, ¿verdad? ¿Es eso? ¿Es eso, verdad? No dejaré que vosotros, mocosos, os salgáis con la vuestra. Nakabachi saca el cuchillo de su bolsillo con los ojos inyectados en sangre. Una hoja que refleja la fría luz. Viendo esto me río provocativamente. Venga, inténtalo. ¡Maldito mocoso! ¿Quién te crees que eres? Mi nombre es... Kouin Kyouma. ¿Qué? Si no lo conoces, entonces memorízalo. Ho-ho como en Fénix. In el templo. Finalmente el Kyou de atroz se convierte en ma de verdad. ¡Houin Kyouma! Soy aquel que desea el caos. Aquel que destruye el orden en el mundo. Y finalmente aquel que aplastará tu ambición. Kurisu se levanta con sus piernas temblorosas mientras se agarra el cuello. ¡Huye! Me niego. Me vuelvo hacia Nakabachi con los brazos extendidos. Ni siquiera mirando a Kurisu. ¿Qué ocurre, profesor Nakabachi? Mucho hablar y poco actuar. ¿No me va a matar? Pero espera. Es probable que matar a alguien con semejante fuerza divina como la mía sea imposible para gente como tú, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No intentes joderme! Nakabachi se ha vuelto loco. Alza su arma hacia mí y embiste. ¡No, papá, detente! A este paso, el único que será apuñalado seré yo. La presión de Nakabachi ya no es normal. Ha caído en la locura. Está siendo controlado por su retorcido corazón. No puede ser detenido. En ese caso, ese impulso... ¡Lo tomaré! ¡No puedes matarme para nada! ¡Muere! La punta afilada del cuchillo se aproxima ante mis ojos. Y sin quitar los ojos de ella, la acepto. ¡Je, je, 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 je! Un intenso dolor atraviesa mi abdomen. Puedo sentir la dura y fría hoja perforar mi cuerpo. ¡Fui apuñalado! ¡Fui apuñalado por ese cuchillo! El dolor recorre todo mi cuerpo como si mis entrañas estuvieran siendo agitadas. ¡Ugh! La Nakabachi saca el cuchillo y una gran cantidad de sangre sale de la herida. ¡Ugh! El sabor de la sangre se extiende por mi boca. Estoy a punto de desmayarme por el dolor. Mi cuerpo está caliente como si ardiera. Mi visión se empaña. Estoy a punto de desmayarme pero resisto desesperadamente. ¡Me mérate ahora! ¡Je, je, je! ¡Eso es lo que consigues por ridiculizarme! ¡Eh! 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 Saco el taser y para alardear activo el arco eléctrico provocando que Nakabachi se ponga pálido. ¡La has cagado! Le fulmino con la mirada. Doy un paso y empiezo a sentir el impulso de vomitar desde el fondo de mi garganta. ¡Ugh! Vomito sangre. Pero no dejo a Nakabachi salir de mi vista. ¡La has cagado! ¡Ahora sí que la has cagado! ¡Te mataré, viejo! ¿Eh? A ti también, pequeña. Os masacraré a todos. ¡No te muevas! Kurisu se apresura hacia mí. Se pega a mi cuerpo soportándolo. ¡Túmbate! ¡Ahora mismo llamaré a una ambulancia! Acabo de decir masacrar a todos. ¿Por qué ha ocurrido esta mujer hacia mí? Es bondadosa a pesar de ser una sundere. Antes, cuando estaba intentando salvar a Mayuri, ella fue siempre la que me apoyó. Te salvaré. ¿Eh? ¿Qué quieres? El cuerpo de Kurisu convulsiona. La fuerza desaparece de las piernas que me estaban soportando. Y a continuación, se derrumba. Perdón por hacerte esto. Me disculpo en mi interior. Torturaré a tu hija cuanto me plazca después de que te mate. Nakabachi, primero vas tú. ¡Jejejeje! ¿Eh? Y entonces, Nakabachi tira al cuchillo con un patético grito. Retrojadé de un paso. ¡Dos! Para el toque final pulso el botón del taser una vez más Y finalmente Nakabachi se da la vuelta y corre hacia el ascensor al fondo del pasillo Pero se asegura de recoger el sobre que Kurisu soltó ¡Qué visto que es! Intento tocar la herida de mi estómago Solo con rozarla el dolor penetra todo mi cuerpo y caigo de rodillas Mi conciencia está alejándose del dolor La sangre no para, sigue chorreando Me arrodillo y coloco ambas manos en el suelo Sigue sin ser suficiente Meto mis propios dedos en mi herida llena de sangre Respiro un poco y doy el paso decisivo Me recorre un terrible dolor ¡No puedo soportarlo! ¡Ah! Grito Me voy a desmayar, pero sigo abriendo la herida El suelo está manchado de más y más rojo ¡Tío Karin! Suzuha viene corriendo ¡Qué herida! ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Tonto, te han herido Has fallado y te han herido ¡Jejejeje! ¡Tío! ¡Qué malentendido estás cometiendo, Suzuha! Mira el suelo, ¿notas algo? ¿Suelo? ¡Jeje! Hay bastante sangre, ¿no crees? La cosa que he hecho ahí es... ¡Un charco de sangre! Engañaré a mi primer yo Engañaré al mundo ¡El escenario está listo! ¡Pero a este paso morirás, tío! Es imposible que muera ¿Quién demonios te crees que soy? Soy el demente científico loco ¡Wauin Kyouma! ¿Te enteras? ¡Tío! Fui apuñalado en lugar de Kurisu Hice un charco de sangre en el suelo con mis propias manos Si el mundo converge, entonces ya ha sido decidido que no moriré El mundo no desea mi muerte Y muertes en el 2025 Eso está fijado en esta línea de universo beta Esa es mi apuesta Me atreví a provocar a Nakabachi y fui apuñalado a propósito Aunque no pensé que dolería tanto Cuando alcancemos la Steins Gate Llegaremos a una línea de universo desconocida Con un futuro completamente indeterminado Aunque claro, eso también incluye la parte donde yo no muero ¡Qué irónico! Incluso aunque signifique que podría morir Quiero alcanzar esa línea de universo Mis labios se tuercen silenciosamente en una sonrisa Pero está definitivamente respirando La acaricio el pelo dulcemente Te dolió, lo siento Pero lo hice para salvarte Porque incluso cuando Aunque estas tres semanas Esos días no vuelvan Quería que vivieras Incluso si alcanzamos la Steins Gate Incluso si Kurisu vive Incluso si yo no muero Probablemente nunca nos volvamos a encontrar Kurisu irá a un futuro donde ella no se convierte en un Alarm Man A un futuro donde no diseñamos la máquina del salto temporal juntos Pero aún así Me alegro de haber podido salvarla ¡Adiós! Por favor, quédate inconsciente aquí durante un rato Si no lo haces Entonces no podremos engañar a mi primer yo Hago una señal para que Suzuja recoja el cuchillo Y me levanto apoyándome en la pared Misión completada Volvamos a casa Bueno, ¿qué va a pasar? Tío, esto es demasiado absurdo Hay un límite para la estupidez Estupidez, qué grosera Todo fue como había planeado No hables Volveremos ahora mismo al 21 de agosto Intenta soportar la fuerza G, ¿vale? La maldición Deberíamos al menos realizarte primeros auxilios Pero no traje nada conmigo La presión casi aplasta mi cuerpo Mi herida palpita Estoy a punto de gemir Pero me muerdo el labio y aguanto Luces arcoiris invaden mi visión La máquina del tiempo parece cobrar vida Suzuja envuelve mi herida con una toalla Tío, estoy segura de que la Station Gate Nos espera al otro lado Nos aguarda un mundo desconocido para mí Para ti y para todos Tú vives y Makise Kurisu vive Y Shinama Yuri vive Y yo no viajo al 2010 Aunque no sepa si la Tercera Guerra Mundial Estallará o no en esa línea de universo Aunque no sepa si la distopia del ser Se formará o no en esta línea de universo La cálida mano de alguien sostiene la mía Fuertemente Fuertemente El mundo en el que creímos Donde el futuro está lleno de esperanza Está esperándonos Cierro suavemente los ojos Respirar es doloroso Mi dolor se va lentamente Una vez lleguemos allí Lo más probable es que desaparezca No seré capaz de darte las gracias Por nuestra llegada a la Station Gate Así que te daré las gracias aquí La sensación de su mano agarrando la mía Desaparece poco a poco Gracias tío No te mueras Vive Y nos vemos dentro de 7 años ¿Vale? Volvamos Al 21 de Agosto Donde Mayuri y Daru Nos están esperando Allí nos espera el mundo Donde el futuro está completamente sin decidir ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrones! ¡Ay Dios mío! Nos quedamos con las ganas de saberlo ¿No? A ver Evidentemente lo han conseguido Vamos O sea Yo creo que es evidente Es que Ha engañado ¿No? Al mundo Como dijeron Lo que pasa Joder Me hubiera gustado Ver algo más ¿Habrá algún epílogo? ¿Esto se quita o no? No, no, no No quiero salir del juego Bueno, pues hay que esperar A que Pase Los créditos Es que como el volumen está tan alto No me apetece hablar Porque no sé si vais a escucharme bien o no Así que esperemos A ver si hay un epílogo o no No me apetece hablar No me apetece hablar Porque te ¿Qué es los dos que salen a pasar? La luz ¿Y eso que le pude aiken? ¿Qué es la luz Ni que se quita Senza Suena ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!